Comentarles de que efectivamente ya existen pláticas con lo que es la Dirección Municipal de Seguridad Pública, lo que es aquí en la ciudad y lo que es la Fiscalía General de Justicia. Inclusive hubo una plática con el señor presidente municipal, la don Sara Ramírez, y la fiscal Zona de la Garza, para ir juntos en lo que es la prevención del delito y lo que es la Procuración de Justicia, ir juntos agarrados de la mano fuertemente para combatir esta situación de lo de los robos a casa de habitación, de los robos a los comercios, de los robos al transeúnte. Y se está trabajando. Seguridad Pública Municipal tiene ya lo que va del año una gran cantidad de detenidos por este concepto. Y lo que es la Procuración de Justicia, tiene detenidos y ya vinculado a procesos, ahorita en lo que tengo así de los últimos dos meses, tres meses, a 70 personas. A 70 personas que en su momento por ahí cometieron algún robo, por ahí cometieron este... en este delito principalmente. ¿Y cuántos de estos casos se han solucionado? Ahorita con el nuevo sistema de justicia penal, la reparación del daño, en su gran mayoría, es donde se nos ha ido muchos de los casos, ya con sentimientos de la parte afectada. Muchos de los casos llegan a lo que es la atención inmediata, aquí hay lo que comúnmente le llamamos día, y la parte afectada, pues llegan por ahí a un mutuo acuerdo, y si la persona, el indiciado, nuevamente recae en sus actuares, bueno, pues ya ven otro tipo de situación ya con los detenidos. ¿Ha detectado algún aumento en este tipo de delitos respecto al año pasado? Se aumentó, se aumentó lo que es el mes pasado, y ya con el operativo, en conjunto con las diferentes corporaciones policíacas, especialmente con seguridad pública municipal, se logró disminuir lo que es considerablemente este tipo de situaciones. Entonces se está combatiendo. Se está aumentando el número de detenidos, la coordinación. Se está aumentando el número de detenidos, la coordinación entre las instituciones, y eso es lo que tenemos que levantar.